¿Por qué la plataforma de videos YouTube no se debe tomar en cuenta como 100% para uno medir un éxito musical? Por mucho tiempo, tú sabes Andy, que esta ha sido una plataforma que de una vez ¿Cuántos millones de YouTube? Ya el tema en la calle está matando y el tema es una realidad y el tema es lo último ¿Verdad? ¿Por qué ya YouTube no representa como esa seguridad, que tiene esa seguridad de que si el tema tiene tanto view, dedica un desorden que hay Por los trucos que hay Gracias Albertico, seguimos con más de los Fokers Radio Show Yo difiero de eso, sigan exponiendo Yo no quiero, yo soy la fuente de conocimiento de este programa No, pero ya se pasó Pero yo no quiero humillarlo a ustedes Tienen otra oportunidad Atención Peggy Flow, tranquilo con eso que estamos grabando Este sí es baboso Tienen otra oportunidad, Delen Doctor, bríndale la oportunidad para que le explique A los Fokers Sí, por los trucos Delen de nuevo Dale Es por eso ¿Y por qué otra cosa puede ser? Es por eso, o sea Lo diversos trucos que hay es que tú puedes agarrar y meterle hasta un millón de views A un video por Facebook No, por donde sea Por el mismo YouTube también Por otra página, etcétera Hay mil formas de tú hacer De tú hacer de muchos views en un video tuyo Qué mal me siento, Sandro Tantos años Yo tratando de Cultivar un poco de conocimiento de música urbana Explica, don Francisco Explica, don Francisco Ahora mismo, doctor Nastra Hay una Una democracia más amplia Para escuchar música Aplauso para mí, por favor No, no, todavía No, dale Porque todo el mundo está en el aire Hasta ahora está hablando Dale, porque no te entendemos Hasta ahora una plota Me explico Un poquito aéreo todavía Me explico Dale Aterriza Antes De esa revolución móvil, ¿no? Sí En los centros de internet Tú había dado carajitos En YouTube azarando, ¿no? Sí Todavía se ven Poco Pero ahora tú tienes acceso A un sinnúmero de aplicaciones Para escuchar música Spotify A lo que play A lo que play Muchas aplicaciones de DJ Muy duras Sí O sea, hay una Hay una democracia De mil plataformas Para tú escuchar música Los teléfonos con Android Ajá Se descarga la música De manera directa Un segundo Que esto es en vivo El mayor El mayor viene en breve Aló Dime Así es Así es Así es Así es Dale para acá Ven Te estamos esperando A la once Ven antes de las once Ya tú sabes La fuente de conocimiento Negociando en el aire Por Dios Y qué sé La fuente de conocimiento Trae la coseta mayor No, así no Oye, tampoco así Por Dios Del príncipe varo Que yo no la cojo así Hombre, no Bloqueado Hay más democracia Tú puedes escuchar la música Por Spotify Que por Aloe Focke Play Que descargarla Si tú tienes dispositivo Android O sea, hay un millón de formas Para tú escuchar música Un millón de plataformas Por eso ya YouTube No es que la plataforma ideal Para escuchar música O ver un video Ahora mismo Pero específicamente Para escuchar música también Porque los muchachos Le hacen los video Liri La cosa, ¿verdad? La principal Hermano Real Porque yo he tomado un ejemplo No es porque Es un proyecto apadrinado Por nosotros Pero Playa Arena es un hit Doctor Nastra Claro que sí ¿Eh? El tipo que le da el sol A los vehículos Dice que no Sí Pero ¿cómo que no? Ayer me Ayer Es un hit de semana ¿Es un hit o no Playa Arena? Real o no Corté cuatro carros Lo logró ¿Eh? ¿Tú sabes lo que tiene Ese video? 507 mil visitas Desde el 31 de mayo O sea, va a cumplir tres meses Santiago Medio millón de visitas Santiago Espérate Oye esta canción Mira ¿Esta canción? Yo tengo mi dato también Espérate Te voy a dar datos A ver si es verdad Y que que Porque tú tienes un trozo de bien Y tú 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 Ahora fue el que prendió Y llegó a los dos millones de views Dos millones de views Pero en su momento Ese tema Dago al pecado Dago al pecado Ni trescientos mil views tenía Casi Ahora se convirtió en viral Antes de llegar a YouTube ¿Entendieron, eh? Sí Aplausos No, no, no Continúo Qué vaina Hay que regar Pitar pollo aquí Vaina Pero te estoy dando clases Y no aplaudes Eso no es así Y mala roca No, no Te tengo Te tengo un mejor Un mejor ejemplo Yo te voy a dar otro tema Dale, está bien Te tengo un mejor ejemplo El tema Ella es de Crazy Design Es ahora mismo Uno de los cinco temas Más pegados en la calle Hoy, 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 hoy Ella es de Crazy Design Tiene cuarenta y tres mil views En el canal de Crazy Design ¿Y qué tiempo tiene? Cuarenta y tres mil views No, tiene como dos semanas El tema que salió Pero que el tema Tiene una pegada Apoteósica en la calle Oigan, esta Y tiene cuarenta y tres mil views ¿Tú sabes quién es el papá De los views de YouTube? ¿Quién? Internacional, mundial ¿Quién? J Balvin Yo voy a que nos aplaudí Ahora usted Eh, J Balvin Sí Treinta y cinco para dos Se vio de oficial Casi dos meses No ha llegado dos millones de views Y está pegado Y es J Balvin Y fue Y treinta y cinco para dos ¿Está pegado, sí o no? Sí, claro Aplausos, famí, aplausos Está bien Y así se aplaude Que viva los pocos Aplausos Aplausos, cabrón Entonces Olvídense de esa vaina Conocí una Rihanna ¿Verdad? Ese disco está pegado Pegadísimo Súper pegado ¿Cuánto view tiene Vainas Rihanna? Mira a ver, mira a ver Vainas Rihanna Yo veo Vainas Rihanna ¿Cuánto view? Vaina conocí una Rihanna Seiscientos mil views Vainas Rihanna Y está matando en la calle Eh Musicólogo Vainatecho ¿Cómo llama? Se cae el techo Se cae el techo Se cae el techo Me voy más lejos Me voy más lejos La lengua es el mayor Lo que tiene son tres millones No, no, ahí está viviendo Pegadísimo Tú estás loco No, esa pegada Debería tener más En menos de dos meses Claro Un psicólogo Claro Seiscientos mil Vivos en tres meses Y es un desorden En la calle Sí, 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 sí Musicólogo ¿Para cuándo? El video oficial ¿Eh? De un tema Que es el final Este año ¿Eh? ¿Sabes cuánto? ¿Tú sabes cuánto, doctor? ¿Cuánto? Ni un millón de vios ha llegado Oye El Wauke Movie ¿Qué? Oye El Wauke Movie Y el pa' cuándo Setecientos mil vios En seis meses Y eso son canciones Que ustedes saben La historia Sí Pero al mismo tiempo Eso es para demostrar De una manera sana Y con evidencias ¿No? Que YouTube No mide El impacto De pegada Por lo menos En República Dominicana De que De manera certera De que si ese video Tiene que sé yo Cuántos miles de vios El tema de que está matando Matando, matando Ha llegado un público Pero no es que te dice Que es un hit O sí o no O no Es así Es así Es así Por ahí también Hay también talentos urbanos Por ahí Que nadie lo conoce todavía Y tienen temas subidos Que tienen pilas Pero ven acá Y nadie lo conoce En el programa Que trabajo en la mañana Con Gerard Me llevó a llegar A los muchachos Furano de tarde Digo Aunque yo tengo que si O cuántos mil vio en YouTube Digo Ni su mamá Que los paridos Saben que él canta Y el tipo Con miles y miles Y miles de seguidores O sea que En este momento Ciertamente No me termina De que Un artista Tenga la pegada Que tiene Según los vios Pero mira Lo dejo quemado Del alfa Dice 500 mil vios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hermano Un tema que está Entre los más pegados Ahora mismo Es más mejor Y más lejos El tema más pegado Ahora mismo Ahora mismo Más pegado El más pegado En la calle ¿Sabes cuál es? El de Raquel Dulce Amor Dulce Amor Chuchiruri No creo que sea el más pegado Es el tema más pegado Cualquier género No creo que sea ¿Quién está más pegado Que Raquel? El más pegado No creo que sea Dime un tema Que está más pegado Que ese perico Espiado Pero no el más pegado Pero dime uno No, pero no el más pegado Pero dime uno El de mi impacto El de mi impacto Ahora mismo Sí Sandy Raquel es el más pegado Ahora mismo En la calle Sandy Tú no sales Tú no sales Sandy para la calle No, no Que Sandy no salga No, Sandy Y Raquel Tiene dos millones De views Tiene un hombre De su casa Dos millones De views Tiene la muchacha Somos cojos Tío Te estoy diciendo Entonces YouTube Plataforma mundial De videos Pero No es parámetro De pegada Sí, no es un parámetro De pegada No, eso Eso no puntualiza Que usted está pegado Ya porque tiene Que views Es mentira ¿Cuál es la dema Con Diosle aquí En este programa ¿Cuál es la dema A lo Fonker Radio Show A lo Fonker Radio Show